Bueno, Benji, aquí estamos de nuevo en el Estadio de Tomateros de Culiacán. Es un día muy importante, ¿no? Porque aquí estás y aparte tu hijo está ahora mismo, pues, un día muy importante para él. Cuéntame un poco cómo te sientes de estar aquí y que tu hijo esté ahora mismo, pues, dando el paso que a lo mejor tú ya habías dado antes. Sí, pues esperemos que... Bueno, va por el buen camino, ¿no? Y gracias a Dios, él es un muchacho sano, trabajador y está bien enfocado de cuáles son sus metas para lograrlo en un futuro. Pero el apoyo, sin duda alguna, con la persona con la que no se podría llegar sin mi esposa, ¿no? El apoyo que me brinda a mí, a los muchachos, ni se diga a mis hijos, ella anda para arriba y para abajo con ellos. Entonces, es importante y vale la pena comentarlo y para la gente que nos escucha o nos ve suplicarles que si tienen hijos, los que están buscando, sea el deporte o cualquier otra cosa, es fundamental en todo para tener logros, tener el apoyo y el respaldo de la familia. Pues te iba a preguntar que cómo es el Benji fuera del terreno y fuera del béisbol, cómo es el Benji, pero creo que cuando me estás contando ahora mismo, casi me estás contestando. No sé, si tienes alguna cosa más que contarme respecto a cómo eres cuando no hay nada que ver con el béis. Mi pasatiempo es, mi mayor pasatiempo es jugar golf. O sea, después del béis está el golf. Sí, definitivamente. Mi otra pasión es el boxeo, pero el boxeo no. Si le tengo miedo que me meten unos buenos fregazos, entonces mejor me dedico al golf. El golf, no es el Gino, ¿no? Pero sí, pues haz de cuenta como que mantengo mi competitividad al jugar golf con amigos y pues me divierte mucho. Y desconectas también un poco dos deportes. Bueno, y ahora que ya estamos, no sé, aquí, estamos en Culiacán, quiero que me digas qué significa para ti el estilo culici. O sea, tú no eres de aquí, pero llegas aquí y ya empiezas a sentir la vibra o cómo, 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 cómo es cuando Benji llega aquí. Sí, ¿qué sientes? Sí, el clima, los olores, los sabores. Los sabores. ¿Para qué es tu comida favorita aquí? Sin duda, sin duda alguna, el marisco. Es el mejor marisco del mundo. Del mundo, ¿verdad? Quien se enoje de donde sean, disculpen, pero los que dicen, no dicen que es Culiacán es porque una de dos cosas, no han venido a Culiacán. No han venido, ¿verdad? O vienen a Culiacán y no les gusta el limón, es nomás, pero es los mejores mariscos del mundo. Yo me aseguro no comer mariscos como una semana, diez días, porque cuando estoy aquí me voy a hartar completamente. Y oye, entonces el estilo Culiaci, ¿qué significa para ti? Para mí es ser alegre, disfrutar de la vida, la música. Hablando de música, ¿qué música te gusta? A mí me encanta banda, me encanta la banda. Algunos ya saben que también me gusta ir a comer menudo, veces en la mañana. Es que ese menudo, yo soy más de... Y con banda se disfruta más el menudo. Está el menudo y está otro, ¿no? El pozole. El pozole, sí. Yo soy más de pozole, fíjate. Sí. Y de menudo, eso sí. Si te digo que me digas un momento, ¿recuerdas así como el mejor de tu vida? Estuvo en el terreno y me acuerdo de esto, de una jugada o un sentimiento. Para ganar en el bicampeonato. Me senté con la gente porque no había estado jugando. Me había desgarrado durante la semifinal y en la final casi no jugué. Entonces, o de hecho, creo que sí, abrí un juego. No recuerdo. Pero no estaba jugando y Heriberto García, el coach de primera, nuestro actual, fue quien empezó a jugar el short. Y se dio la situación en la nueva entrada en la que se hizo un rally de venir de atrás. Y Paquín me trajo de la banca, bueno, del bullpen. Estaba calentado en el bullpen a batear por Heriberto y pegué el hit. Entonces, ese momento fue bastante especial. Y te diré, y me ayudó muchísimo. Las experiencias de Culiacán a mí me ayudaron mucho. Te voy a contar una historia que no mucha gente sabe. Avanzamos a la postemporada y vamos a Nueva York. Y tenemos un día de entrenamiento antes de empezar la serie. Y estoy en la práctica de bateo. Ese día no íbamos ni a jugar. Y tuve una práctica de bateo pésima, pésima, pésima. Y yo me sentía con nervios. O sea, realmente me sentía nervioso. No me sentía como yo. O sea, no estabas como tú eres normalmente en la práctica. Estabas como que notabas que había algo ahí que en ti que no estaba. No estaba bien. Definitivamente. Entonces, se acaba la práctica. Bueno, no se acabó la práctica. Termina nuestro grupo de batear. Y yo me metí al vestidor que, digamos, ir a dejar las guantaletas o el bat. Y me senté en mi locker como dos, tres minutos. ¿Y qué pasaba por tu cabeza? Y así nomás me puse a pensar. Y se me vino a la mente. O sea, no con esas palabras. Palabras un poquito más fuertes. Pero dije, pues, qué fregado. O sea, nervios tienes. O sea, ¿por qué tienes nervios? O sea, aquí, si nosotros, los angels, perdemos, pues, nadie me va a echar la culpa. O sea, no soy jugador de estrella ni mucho menos. Sin embargo, en Culiacán, en meses. A veces la responsabilidad es diferente. Exacto. En veces, si me va bien, si yo me voy de cuatro, tres y perdemos, me dicen, ¿y por qué no pateaste el cuarto hito, otro con ron? No, entonces, y fíjate que me dio muchísima tranquilidad. Dije, ¿sabes qué? Si no te pones nervioso en Culiacán, ¿por qué has kickis? Aquí sí, si no eres el jugador con el que cargan con la responsabilidad. Supongo que también en la mente todo es muy diferente. Todo no influye. Salí a agarrar la práctica defensiva, a agarrar rolas y tranquilo. El segundo juego le tocó pichar a un zurdo y estaba como titular. Tranquilito. Haz de cuenta como si estaba yo tranquilo, jugando, cascareando en la colonia con amigos. Volví a ser el jugador con mucha confianza en el que, pues en la postemporada, gracias a Dios, me fue muy bien y en la Serie Mundial también. O sea, no, pero nunca, ya no volví a sentir ni un momento de nervios. Esos nervios de por qué estaba muy nervioso. Exacto. Y eso, supongo que eso también quieres transmitirte a los jugadores, ¿no? A tus jugadores. Así es. Tú como manager y con la experiencia que tienes atrás de todo lo que me estás contando, de esos nervios, de qué les dices, o sea, cómo les animas. Trato de ser muy positivo, trato de ser, tener un ambiente alegre. Un ambiente muy bueno, ¿verdad? Yo lo viví cuando en el campeonato, últimamente que lo ganamos, y sí notaba como muy buena vibra. Trato de inculcar a los jugadores año con año que el campeonato es nuestro. ¿Desde el inicio? Ahorita, haz de cuenta, ahorita, yo ahorita ya me siento campeón. Ahorita. Ahorita mismo ya somos campeones. O lo perdemos o lo retenemos. Y lo vamos a retener. Yo digo, si este es el trofeo, el trofeo es mío. Dejo que alguien me lo quite o no lo suelto. Y si estoy tan decidido a que ya es nuestro, entonces voy a pelear con todo para que nadie me lo quite. Y eso es lo que le transmite a los jugadores. Sí, el pleito no empieza cuando el umpire dice playboy. El pleito empieza el día de hoy, el día de los entrenamientos, cada día que entrenamos, si hay juego o no hay juego. Cada momento que piensas en quién, con quién te vas a enfrentar, sin menospreciar al rival, es como mucha gente dice, oye, no te confíes. ¿Por qué? La confianza es la clave del éxito. Es lo máximo. Yo sé que en muchos casos yo no era el mejor jugador, en muchos, muchos, el 90% de mi carrera, pero yo me sentía mejor que la mayoría en un 80%. Y eso es confianza. Entonces, eso me daba oportunidad de tener éxito ese día. Y si lo podemos lograr como conjunto, pues unidos, pues aún más fuerte somos como equipo que yo como jugador. Y creo que es algo que hemos podido lograr aquí en Culiacán, tanto como jugador cuando lo fui. Y ahora como manejador, pues tratar de exigirles, porque sí también no es de que suceda. O sea, yo en lo personal no me voy a esperar a que suceda. Yo les exijo a que se entreguen 100% a lo que estamos tratando de lograr. Hay una meta, un objetivo y hay que ir a por ello. Y ya por último, la última pregunta de todas. Quiero que me contestes, Benji. ¿Sobre hay un matador en México o hay más? Benji definitivamente era el matador y le ponían la canción en color, en ligas mayores y no tienen comparación. Pero creo que a mí me pusieron primero la canción, pero mis respetos para Benji es súper amigo. Súper amigo y mucho mejor jugador de lo que yo fui. Ok, pues muchas gracias por tu tiempo y bienvenido a Culiacán de Nuevo. Gracias, muchas gracias. Gracias.